Buenas noches, bienvenidos a El Valor de la Verdad Antes de participar en este programa, todos los concursantes han pasado por una rigurosa prueba del polígrafo Ellos no conocen los resultados del test y yo los ignoro también Sin embargo, si en algún momento ellos sintieran que no fueron del todo sinceros ante el detector de mentiras Podrían cambiar sus respuestas hasta en dos oportunidades Sin más preámbulos, vamos a conocer quién es la participante de esta noche Melisa Liliana Cluj Orbegoso, la llaman la Blanca de Chucuito Aunque los chalacos aseguran que ella en realidad es oriunda del peligroso barrio de Castilla Convertida en la verdadera reina del despecho, regresa con sangre en el ojo Para desenmascarar a un musculoso fanfarrón, pichicatero y pegalón Vive en La Molina, Lima, se le formularon cerca de 100 preguntas con el polígrafo 21 preguntas han sido seleccionadas para hoy Muy bien, y ahora sí ha llegado el momento de conocer cuál es el valor de la verdad Para Melisa Cluj, la Blanca de Chucuito ¡Adelante! ¡Wow! Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Nuevamente por acá Sí, nuevamente Asiento, por favor Gracias ¿Sabes que solamente los personajes legendarios tienen dos capítulos del valor de la verdad? Melisa Cluj, episodio 2 Soy un personaje Es que tu vida pues tiene varios tomos, ¿no? Es como una enciclopedia Sí, de verdad que sí, está para hacer un libro Y estuviste acá hace poquito nomás y mira todo lo que pasa Algunos tenemos vidas muy aburridas y otros, mira Primeras planas, titulares ¿Cómo haces? ¿Cuál es tu secreto? No, no tengo ni un secreto, sino es que elijo mal Ah, bueno Pero por una muestra de ensayo y error la gente llega al correcto, ¿no? Algún día Algún día, sí, espero ¿Tienes fe que así será? Sí, sí, tengo fe Tengo fe que va a ser He sabido que te han mandado cartas notariales Sí Para tratar de evitar que te presentes en este programa Es un asunto realmente de suma gravedad, ¿no? Sí, una carta notarial me enviaron ayer Para no poder presentarme hoy día en tu programa ¿Y qué decía la carta? ¿Podrías, este... Que no hable... Que no hable de cosas... Que no hable de la persona que me lo mandó ¿Puedo decir su nombre, no? Supongo que sí Es Diego Chavarri Y no quería que me refiera a... A su persona A su persona A su digna persona Exacto Cuando él sí se ha sentado en varios programas a hablar de mi persona Las revelaciones, la verdad, a veces tienen consecuencias catastróficas En los personajes de estos programas de educación física Sí ¿No? Salen en este programa, los mencionan y los votan después, pobres Esperemos que eso no pase, ¿no? Ay, sí Sería horrible Si no, ¿qué sería? ¿Qué sería de él? Sería muy triste, ¿no? Sí, de verdad que sí Me dolería mucho ¿Te dolería? Sí No queremos que nada te duela Así que vamos a tratar de que el señor Chavarri mantenga su chambita Sí, por su bien Pero sí lo vamos a mencionar toda la noche Eso sí Lo siento Lo siento Es que son gajes del oficio, ¿no? Sí Es el precio de la fama Ese es el precio de la fama Ah, ya, pues ¿Quieres ampai? Toma, ¿no? Apechuga Ahí está Apechuga Qué bonito verbo ese, ¿no? Apechuga Cuéntame, ¿cuál es tu batería seria esta noche? Uy Preséntalos Alguien repite el plato Como siempre Y nuevo, debuta A ver Y tres debutan Vamos en orden Evelyn y Vela, mi amiga Hola, Evelyn Hola, Veta ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo por acá, Evelyn Muchísimas gracias Me dicen que has traído pruebas Ah, por supuesto Sí, espérate Que este programa va a dar mucho que hablar Es más Esta es la segunda parte Viene una tercera parte, ¿ah? Ok ¿Quién más viene contigo? Zenaida, mi amiga Hola, Zenaida Hola, Beto Bienvenida a este programa por primera vez, ¿no? Sí, primera vez He estado detrás ¿Detrás de qué? Detrás de cámaras Ah, ya La vez pasada Gracias, Zenaida, por estar con nosotros ¿Quién más viene? Juan Carlos, mi maquillador Hola, Juan Carlos Buenas noches, Beto ¿Tú eres un maquillador personal? Personal Qué envidia Yo no tengo maquillador personal De verdad ¿Cómo haces? Sí, es mi amigo ¿Es muy caro tener un maquillador personal? No, lo que pasa es que es mi amigo Es mi amigo, pero también es mi maquillador ¿Ya? Sí, es mi amigo, muy íntimo Pero no se mezcla la amistad con el negocio No, no, no Para nada Para nada Y mi amiga Giovanna Hola Giovanna Que es mi barrio ¿Cómo estás, Beto? Buenas noches ¿Cómo te va? Bienvenida Muy bien Primera vez por acá, ¿no es cierto? Primera vez por acá Me han dicho que tú vas a darte a hablar Puede ser Puede ser Puede ser Tienes información también clasificada Bastante Lo justo y necesario Muy bien Ahora sí Vamos a empezar Pregunta 1 Melisa, ¿te ahorcó Diego Chavarri? Sí La respuesta es Verdad Vamos a continuar Pregunta 2 Melisa, ¿te insultó Diego llamándote puta? Sí La respuesta es Verdad No me viaje tan bien después de llorar Pregunta 3 ¿Te quitaba Diego tu celular para revisarlo? Sí La respuesta es Verdad Verdad ¿Crees o estás segura? Hoy en día Ya estoy segura Con todo lo Pregunta 5 ¿Crees que Diego te fue infiel Con Andrea San Martín? Sí Sí La respuesta es La respuesta es Verdad Pregunta 6 ¿Te decía Andrea ¿Qué haces con un inmaduro como Chavarri? Sí Sí La respuesta es La respuesta es La respuesta es La respuesta es Verdad Bueno, como todo bien Melisa, has terminado el primer nivel Le has contestado 6 preguntas con la verdad Y has ganado los primeros mil soles ¿Qué quieres hacer? Retirarte con mil soles Que no te alcanza ni para la salchipapa O Responderme 5 preguntas más Y tratar de llevarte 5 mil, vamos a escuchar las opiniones De tus amigos, Giovanna Que siga Tiene mucho por contar Juan Carlos Que siga, nos estamos acá para apoyarla Zenaida Adelante, que siga Evelyn No nos vamos a llevar eso, Beto, por favor Nosotros hemos venido a contar la verdad, por favor Además no hemos escuchado nada todavía, ¿no? Esos, cositas Cositas Recién está empezando Bueno, la respuesta de tus amigos es unánime Pero la decisión es tuya, ¿qué quieres hacer? Sigo Muy bien Me falta Continuamos entonces, entramos al segundo nivel Pregunta 7 Melisa, ¿crees que las lágrimas que Diego derramó por ti Fueron sinceras? No No La respuesta es No Verdad Pregunta 8 ¿Se inyectaba, Diego, esteroides delante de ti? Sí La respuesta es La respuesta es La respuesta es Por su dinero Por su dinero Vamos a continuar Vamos a continuar Verdad Verdad Oh my gosh Pregunta 11 ¿Terminaste con Diego Es lamentable? Es lamentable Bien Pregunta 12 La respuesta en este programa Pero como queremos estar seguros De cuál es tu respuesta final Que no la hayas cambiado para peor Vamos a repetir La pregunta número 12 ¿Es Diego Un mantenido? Sí La respuesta es Verdad Pregunta 13 ¿Crees que Jefferson está contento porque terminaste con Diego? Sí La respuesta es Cenizas quedaron Verdad Bendicios tienes La casa Continuamos Pregunta 14 ¿Le encontraste a Diego mensajes Con una chica reality? Sí La respuesta es Verdad Verdad ¿Entonces tú también le revisabas el teléfono? Bien Acabas de terminar el tercer nivel Me has respondido 15 preguntas Con la verdad Y has ganado 10.000 soles Te retiras con los 10.000 O me respondes Tres preguntas más Por 15.000 soles ¿Qué piensas? Yo no les pregunto a todos ellos Porque nos acabamos a las 2 de la mañana Sigo Sigo Pregunta 16 Melisa ¿Le fuiste infiel a Diego Con tu bailarín? No La respuesta es Verdad Pregunta 17 ¿Has tenido una relación sentimental Con el hermano del loco Vargas? Hacemos una pausa amigos Pero no se vayan Este es el valor de la verdad De Melisa Klug Episodio 2 Reina del despecho Melisa Klug Regresa al temible sillón rojo Para confesar los más grandes secretos De su magullado corazón ¿Amas a Diego Chavarri? ¿Sigues amando a Jefferson Parfán? Nadie se mueva Volvemos con El valor de la verdad La invitada de esta noche es Melisa Klug Pregunta 17 ¿Has tenido una relación sentimental Con el hermano del loco Vargas? No La respuesta es Verdad Vamos a continuar Pregunta 18 ¿Es Diego un encantador de serpientes? Sí La respuesta es La respuesta es Verdad Muy bien Ahora sí ¿Estabas en la misma discoteca ¿Estabas en la misma discoteca que Diego y Andrea Cuando ellos estaban besando? Hacemos una pausa amigos Pero no se vayan Este es el valor de la verdad De Melisa Klug Episodio 2 Víctima del maltrato y la traición La blanca de Chucuito Recorre intensos pasajes De su escabrosa relación Con un musculoso fanfarrón Te ahorcó Diego Chavarri ¿Crees que Diego te fue infiel Con Andrea San Martín? Aló, Andrea Aló Cuéntame Andrea, me acaba de escribir Diego ¿Qué Diego? Chavarri Dice si puede conversar contigo Por favor ¿Conversar conmigo para qué? Aló ¿De qué? Pues porque yo no quiero reunirme con él Porque son medio por ahí Que dicen que ya me le estoy levantando también Como este Me acaba de escribir Y me dice Jesús ¿Crees que pueda conversar con Andrea? Le dice A ver, le voy a preguntar Llame Mira, justo estoy ahorita Saliendo del canal Déjame llegar a mi casa Porque no he almorzado por ti Porque además Acá hay como que mucha gente Entonces Te llamo conmigo a mi casa ¿Ya? Ya, perfecto Andrea Este es mi número Ok 11 y 30 Entonces Avenida Principal 441 Departamento 1104 Surquillo Fácil llego antes Y te espero Yo también Fácil llego antes ¿Ok? Estoy yendo ¿Está bien? Sí Justo estoy pidiendo taxi Está bien Ya llegué Sí, yo también Estoy subiendo a dejar que mi amiga use mi wifi Para que pida su taxi Toca 1104 Espero aquí entonces Nadie se mueva Volvemos con El valor de la verdad Porque la verdad Es una sola Dos sillones rojos Dos participantes Un polígrafo El valor de la verdad De las parejas Es tu palabra Contra la mía Pronto Por Latino Estás viendo El valor de la verdad Estamos de regreso En el valor de la verdad La concursante de esta noche Melisa Club Que ella se encuentra En la pregunta 19 Melisa ¿Estabas en la misma discoteca Que Diego y Andrea Cuando ellos se estaban besando? Sí La respuesta La respuesta es Verdad Bueno ya eso es el colmo ¿No? Ok Vamos a continuar Pregunta 20 Nos acercamos peligrosamente al final Pregunta 20 Melisa Club ¿Amas a Diego Chavarri? No La respuesta es Verdad Bueno Bueno Parece que esa es la última pregunta Sobre el señor Chavarri Quien dejaremos en paz A partir de este momento Ay que bonito ¿Por qué? Has respondido 20 preguntas Has ganado 25 mil soles Que te alcanzan Para Dos box Con tres doradas Con tres doradas O sea Diferente oportunidad Claro Y queremos saber Si quieres Quedarte con los dos box O responderme Una pregunta más Por cinco box Bueno Si ya se acabó El tema de Diego Chavarri No sé Qué pregunta vendrá Pero Tienes que decidir Quiero recordarte Que has usado Dos de tus tres comodines Has cambiado tus respuestas En dos oportunidades No has usado El botón rojo Muy hábilmente Si lo usa Que la conteste igual ¿Cómo? Sí Le doy su chocolate Me gusta Sí ¿Qué quieres hacer? Sigo Ok No No hay nada que hacer Melisa quiere continuar Y esta es La pregunta 21 Melisa ¿Sigues amando A Jefferson Farfán? Hacemos una pausa Amigos Pero no se vayan Este es el valor De la verdad De Melisa Klug Con sangre en el ojo Melisa Klug Pone al descubierto Apocalípticas revelaciones Que devastarán A más de uno Le fuiste infiel a Diego Con tu bailarín Melisa te has encontrado Con Jefferson A sola Cuando ya era pareja Nadie se mueva Volvemos con El valor de la verdad Estamos de regreso En el valor de la verdad Nuestra invitada De esta noche Es Melisa Klug Y esta es La pregunta 21 Melisa ¿Sigues amando A Jefferson Farfán? Beto Escúchame Lo siento Pero creo que No es el momento Indicado Para que ella Responde eso La cagaste Siempre Beto Siempre Ay Beto ¿Qué hago? ¿Por qué eres así? Acómbrate Pues Hubieran visto Los ojitos Que puso Melisa Cuando escuchó la pregunta Mira, mira, mira Los ojitos Vidriosos Centelleantes No, ella dijo ¿Quién de los cuatro Se va a meter Cabe por tocar? Es ella No, no Yo no estaba pensando En quién tocaba el botón Yo creo que Melisa Quería responder Esta pregunta Bueno, cualquiera Que observe El lenguaje corporal De Melisa Klug Que está hecha una melcocha Se está derritiendo En el asiento Es el chocolate Que me ha olvidado Bastó una pequeña dosis De chocolate Para que todo cambie La puso sexy Qué cólera, ¿no? Uf Respiró Bueno No hay nada que hacer Todo está consumado Toca Buscar la pregunta De repuesto Pregunta 21 Melisa ¿Alguna vez Has abortado? Sí La respuesta Es Verdad ¿Era necesario? No ¿Te refientes? No lo No fue Este Un aborto ¿No fue una decisión? No Yo estaba embarazada Tenía 15 años Y Bueno Cuando salí embarazada Tenía 14 No se lo quería comentar A nadie Siempre estaba yo Fajándome Porque era Una vergüenza Para decirle a mi mamá Nadie de mi casa Lo sabía El papá El papá de mi hija En una de esas Estoy en su moto Y me caigo Y como yo no sabía nada Todavía no se lo quería comentar a nadie Él ya sabía que estaba embarazada Fuimos a A sacarme una ecografía Y tenía ya como cuatro meses Tenía ya como cuatro meses Y en mi ecografía sale En las mismas saco Sale un feto activo Y el otro feto inactivo Mi hija Eran gemelas Y había muerto En mi barrio Mi placer Una Una Tenía que Me fui a un doctor y todo Y me dijo de que No podían hacerme un degrado Porque Iba a dañar a la otra bebé Que hoy en día Y ya mi hija tiene 17 años Pero su gemelita Se murió dentro de mi vientre Tuvieron Como hacerme No un degrado No meterme tan pinzas Porque decía que solito El organismo lo iba a botar Pero si tuve que Que limpiar Para que la bebé Se formara solita Eran un gemela Hasta ahorita Conservo su ecografía Es una Salía una activa Y una Era mi descuido Mi ignorancia Tu juventud Mi juventud Y es así Nunca he abortado Por Por una necesidad De que salgo embarazada Y No quiero tener este hijo No Por eso tengo 5 Pero si por No fue un aborto Ducido Si no Pero el nacimiento Tiene que haber sido Una confusión de sentimientos Si Hasta hoy en día Mi hija ya lo sabe Sabe Siempre se lo conté Que bueno Ya podía Tener un solo razón Se lo comentaba Eran gemelas Siempre 4 meses Estaba en mi barriga ¿Cómo reaccionó tu hija? Le dio pena Porque A ella le hubiera encantado Tener una igualita A ella Una hermana Algo Que sean Eran gemelas Ni siquiera Porque estaban en el mismo saco No eran Mellizas Ni nada Pero era Fue mi descuido Fue mi Mi ignorancia De niña Mi juventud Mi No sé No saber Cómo cuidarme Ni nada Antes de esta ecografía Tú no sabías Que ibas a tener gemelas No Sabía que estaba embarazada Pero no de gemelas ¿Qué nombre le habrías puesto? Arianna Yanela Arianna Porque una es Yanela Y la otra No hubiera gustado Que se llamaba Arianna ¿Te refieres a ella a veces? ¿Hablas de ella a veces? Siempre Siempre lo cuento Porque Yanela Es más Mi hija también dice Yo tenía mi gemela Siempre lo comentan Pero Lo tuvieron que Me tuvieron que limpiar Para poder que ella Se pueda Pueda crecer en mi vientre normal Ahora tú estabas en edad todavía De cerija, ¿no? Sí Era una niña 14 años Día luz con 15 Mi mamá Mi papá Bueno, mi papá se separó de mi mamá Mi mamá Pero después cuando nació Era la niña de la casa Era la engreída Cuando te preguntan ¿Cuántos hijos tienes? Cinco y una rima Seis ¿Esa es tu respuesta? No Lo digo siempre Bueno, a los que Los que saben Mi familia Los cercanos Es un tema muy privado Sí, no No me gusta Explicárselo a todo el mundo Obvio Pero sí Y mi hija también Dice Ay, yo hubiera tenido Mi gemela Mi hermana gemela Que hubiera sido Dos de ellas Muy bien Parece que has ganado 50 mil soles Gracias Felicia Nuevamente ha sido Una estupenda concursante Gracias Despedimos el programa Con todos tus amigos Muchas gracias Vengan para acá Únanse a nosotros Gracias a nuestro notario De Lima Selmo Carcausto Por haber garantizado La transparencia De este programa Y nosotros nos despedimos Hasta el próximo sábado Como siempre Aquí En El Valor de la Verdad Chau Chau Gracias Chau